Estoy bien enfermo, a lo mejor no voy a poder ir ni hoy, ni mañana, ni quizá toda la semana ¿Cree que no es para tanto? Sí, espera Sí, sí estoy bien enfermo jefe, sí toda la semana yo creo que voy a faltar Bueno pues nos vemos en una semana, bye Fanny, ya, ya conseguí el permiso, ya nos podemos ir de vacaciones Bueno, mi papá, no está ocupado señor, es que está haciendo las maletas porque los vamos a ir de viaje ¿Me enfermo? No, sí está re bien, sí, sí, yo le digo señor, gracias Papá te llamó tu jefe Mi jefe, ¿y qué dijo? Dijo que disfrutaras tus vacaciones permanentes ¿Vacaciones permanentes? ¿Pero de qué estás hablando Sophie? Sí, dijo que no regreses, que estás despedido